Alrededor de 6.500 trabajadores desfilaron en conmemoración al Día del Trabajo. Este se llevó a cabo ayer martes 1 de mayo. Partieron a las 9 de la mañana de las antiguas instalaciones de la feria para culminar en la calzada Independencia. Arnulfo Bocanegra López, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, mencionó que la seguridad, el transporte público y el Infonavit son de los temas más reclamados por los trabajadores. Ahí está la lucha de la inseguridad que la gente reclama, alumbrar los lugares donde ellos toman sus camiones, los trabajadores siguen siendo asaltados, el Infonavit, el Infonavit es carísimo, los créditos del Infonavit son chiquitos pero son caros y los espacios están muy chiquitos. Entonces, tenemos demandas para todos, lo que vieron es, seguimos pugnando por un transporte digno, con un transborde que hemos, y que nomás se hacen como que ya va a empezar y que el pretexto fue de que unos no entraron y otros sí entraron, y hoy que tuvieron en su oportunidad sujetarlos con las concesiones que, que supuestamente este año les iban a renovar, pues no vemos nada claro. Trabajadores, obreros, servicios del Estado y comerciantes, solo por mencionar algunos, participaron en este desfile, donde estuvo ausente el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, y en su representación asistió el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano. No han habido cambios en las solicitudes que han realizado por parte de la CTM hacia el gobierno municipal. Se supone que lo íbamos a concretar ahorita, pero ya los cambiaron, unos andan de candidatos, ya se acabó, ahora hasta que llegue el otro administración. Entonces, ¿en qué podemos decirle palomeamos? En la ciclovía que no se terminó, en la inseguridad, en la zona industrial se inunda, ya los habíamos comentado, los trabajadores entran, llega el agua a las rodillas, ¿en qué los podemos palomear? No hay, así como para decirle, así como reclamamos, ya les puedo decir, el presidente municipal nos ayudó porque es institucional, es presidente de todos y sí nos ayudó, pero no veo en qué, ¿no? Quedó de darnos unos calentadores solares para esas personas que tanto lo necesitan, les mandamos nombres para que les hicieran estudios socioeconómicos, vieron que en el estudio socioeconómico lo necesitaban, vieron que era real lo que pedíamos, pero ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿en qué lo palomeamos? ¿En qué hubo un cambio? No puedo decir algo a favor, lo dijera honestamente, porque cuando hay cambios, lo tenemos que también aceptar. Con información de Karen Delgado, reportó para Vía Noticias, Alexis Sánchez.